Hola, somos Mithic Engine, somos una empresa joven, nos dedicamos básicamente a hacer proyectos especiales para diferentes sectores e intentamos dar valor a los diferentes procesos productivos de nuestros clientes. Buscábamos un producto de calidad que soportara unas cargas de velocidad y además que teníamos que permitiera una adaptabilidad a toda nuestra línea. Lo que principalmente me llamó la atención eran su adaptabilidad a diferentes plataformas y básicamente los conocí en una serie a Alemania, aún siendo de Girona. Pues ha sido excelente, la verdad es que hemos trabajado de forma conjunta con diferentes soluciones y cada una de ellas nos han ayudado con todas las dificultades que hemos tenido. Sí, estamos muy contentos con los resultados, la verdad es que está funcionando muy bien, y después de 6 millones de ciclos ha demostrado su resistencia. A clientes que busquen un producto de calidad, con mucha velocidad y adaptabilidad. Pues a la verdad es que estáисс luxe y adaptada por mucho más beneficio. Muchas gracias. ¿Gracias a todos? Yo, tengo una cosa.